Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Doberman, soy exalumno de la Universidad de la Comunicación y soy director creativo de la campaña Bolas en Juego. Nosotros como agencia y como dupla creativa y yo siendo exalumno de la universidad, encontramos en la Universidad de la Comunicación el apoyo incondicional por parte de la vicerrectoría. La universidad se suma como sede oficial de las actividades de la campaña Bolas en Juego y bueno, todo va a suceder en la Universidad de la Comunicación. El día de hoy presentamos y dimos el banderazo inicial a la campaña Bolas en Juego aquí en la Universidad de la Comunicación, con la presencia de todos los medios y de muchísimos embajadores que han estado participando y prestando su imagen y sus cuentas en redes sociales para hacer masiva esta campaña. Y creo que es algo que debemos de difundir y esta campaña es increíble, estamos muy comprometidos, es un orgullo ser embajadores y pues la honra es tocarse, ¿no mi Padre Santo? Así es, yo creo que lo más importante pues es hacer conciencia de que todos debemos de autoexplorarnos y por supuesto nosotros lo hacemos y queremos que nuestro público pues autoexplore también. Es una campaña que habla sobre la salud de los jóvenes, sobre las oportunidades, sobre la igualdad, sobre los derechos, dejar a un lado los tabús, dejar a un lado los prejuicios, incentivar a los jóvenes a cambiar su cultura y su entorno y principalmente cuidar su vida y su salud. Vive de tus ideas y apoya a Bolas en Juego, no olvides autoexplorarte una vez al mes.